Este es Severete Dakari. Decían de él que era el hombre más feroz de todo Necrocity. Decían que él solo podía contra todos los dinosaurios más feroces de este nuestro rey. Sus imágenes decían lo feroz que él podía ser, ya que se osaba a matar Tiranusarius Rex con sus propias manos, sin la ayuda de Montura ni el dinosaurio. Se dice de él que era tan macho que era capaz de soportar temperaturas bajo cero, arrastrándose por el suelo para demostrar que su pecho era el pecho más macho de todo el universo. Sus pezones aguantaban el roce del hielo sin sufrir ningún rascuño. Era tan macho que fue criado por los lobos hasta que los lobos le dieron la espalda ya que vieron que era más macho que ellos. Entonces como macho alfa tuvo que abandonar la manada y no ser invadido por los lobos, ya que los lobos temían de que quitasen su puesto de macho. Super macho, se dice de él que era tan macho que era capaz de lograr el pasear por el reino enemigo sin ser detectado porque su nivel de machonalidad... Me la acabo de inventar pero me la pela. Su nivel de macho en realidad... El tío era tan macho que consiguió llegar a Rasitania, bajar a un hombre de su montura y liarse a puñetazos con él sin que los demás se dieran cuenta. ¡Hostia, que me pega el canguro! ¡Ya no soy tan macho, hermano! ¡Pero lo voy a conseguir! ¡Y le robó todo! ¡De lo macho que era! ¡Y se fue con todo! ¡Ay, no! ¡Mierda, que pesa mucho! ¡Y le estaban a punto de robar! ¡Pero le dio igual y se fue durmiendo! ¡Le importó todo una mierda! ¡Se llevó los 20 Glory Coins! ¡Eh, ¿quién eres tú? ¡No sé, no lo sé! ¡Me voy! Y así fue, como delante de todos los Rasitanos. Severete, el macho, consiguió escapar de Rasitania con el botín. Era tan macho que mientras le estaban buscando, se escondió detrás de un cactus. Pensando que jamás lo pillarían hasta que una hormiga lo delató. ¡No me puedes ver! ¡Estoy escondido detrás de un cactus! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Espérate! ¡Ahí está! ¡Señor! ¿Cómo se llamaba usted, señor? ¡Estoy escondido! ¡No me puedes ver! ¡Soy un tío muy macho! ¡Estoy súper escondido! ¡Ah, no! ¡No serás un topillo, ¿no? ¡No! ¡Ay, azúcar! ¡Mira, mira, mira! ¡El atambacho! ¡Que rodeó! ¡El cactus! ¡Haciéndole creer al hombre del azúcar! ¡Que no lo veía! ¡Pero realmente! ¡Estaba escondido! ¡Estoy aquí solo! ¡Estoy ahí, tío! ¡Estoy ahí, tío! ¡En la piedra! ¡Escondido! ¡Estoy ahí en la piedra, tío! ¡Escondido! ¡Va con todo el lagazo, el pobre! ¿Dónde está? ¡En la piedra! ¡Una piedra! ¿Qué es una piedra? ¡No sé! ¡Estoy ahí! ¡En la piedra, hermano! ¡Hostia! ¡Se ha quedado el cactus! ¡Yay! 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 ¡Eres el atambacho! ¡No me dispare! ¡Huye! 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 ¡Ahora que puedes! ¡Sé valiente! ¡Que soy el tío más macho! ¡Que podrás ver jamás en la vida! ¡Soy el tope de macho! ¡Cuidado conmigo! ¡Que soy un tío muy macho! ¡Hostia! ¡Que está el otro bicho por ahí! ¡Mejor huyo! ¡Mejor huyo! ¡Soy tan macho que cuando sé que hay ruido! ¡Era tan macho! ¡Que ocultado entre los matojos! Consiguió eludir a la guardia de Rasitania ¡Sólo en un pecho! ¡Uh! ¡Está por ahí! ¡Soy el herrador! ¡También el que está aquí! ¡A ver! O sea... Se dice que cuando él robaba se gastaba el dinero en carne para así alimentar sus huesos de proteína sus músculos, perdón, de proteína ¡Ahí está! ¡Ahí compraba! ¡Mira cómo compraba! ¡A ver qué sucede aquí! ¡Pero todo eso cambiaba! ¡Al caer el sol! ¡Semenete! ¡Llegaba a su casa! ¡Y algo sucedía! ¡Hola, bebé! ¡Fiesta, fiesta! ¡Y bruma, bruma, gai! ¡Bruuma, bruma, gai! ¡Pluma, bruma, gai! ¡Fiesta, fiesta! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Pajaritos sin cola! ¡Uy, pero qué guapo! ¡Hola! ¡Uy! ¡Qué hombres más fuertes! ¡Queréis veniros a mi cueva! ¡Qué guapo, tío! ¡Queréis veniros a mi cueva! ¡Uy! ¡Te te ha caído algo! ¡Mira lo que se te ha caído! ¡Coge, coge el jabón! ¡Coge bien fuerte el jabón! ¡Vamos, muchachos! ¡Se te ha caído el jabón! ¡Ven, ven! ¡Que tú lo estás cogiendo! ¿Te quieres venir a mi cueva? ¡Yo! ¡Tengo aceite de coco! ¡Quieras, señor Dakari! ¡No me llamo Dakari! ¡Soy el hombre del aceite de coco! ¡Quieres venirte a untarte el pecho conmigo! ¡Mira qué pecho! ¡Quieres venirte! ¡Yo contigo al fin del mundo! ¡Oy, llámame! ¡Mándame una paloma mensajera! ¡Podemos llegar a un trato! ¡Yo te tiro un jabón y te la meto un rato! ¡Ahí me voy! ¡Déjame pasar, cuerpo escombro! ¡Primo, ten cuidado con este que quiere jugar al teto contigo! ¡Quiero jugar al teto! ¡Sí! ¡Me voy a la vengo! ¡Adiós, guapo hermoso! ¡Vaya brazos que tienes, bíceps! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! ¡No tardes! ¡No, por supuesto! ¡Hasta tarde, primo! ¡No me desvalo! ¡Voy a ver si mis amigos racitas no quieren jugar conmigo! ¡Voy a ver si quieren jugar, agacharse, a coger el jabón! ¡Espero que quieran jugar! ¡Es un juego muy bonito! ¡Hola, hola, racitano! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Ah! ¿Usted no sería el que me robó el grappling, no? ¿Qué? ¿Grappling? ¿Qué va? ¡Estoy viendo hablar con vosotros! ¡A ver si alguien quiere jugar conmigo! ¡Tengo una cueva! ¡A ver, a ver! ¿A quién quiere jugar? ¡Tengo una cueva! ¡Tengo una cueva! ¡Y quería saber si querían venir conmigo a la cueva a jugar! ¡Es más, mira! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira lo que se me ha caído! ¡Mira lo que se me ha caído! ¡Uy, jabón! ¡Cógemelo! ¡Cógemelo, guapo! ¡Uy, qué brazos más fuertes que tienes! ¡Con esos brazos podemos jugar a muchas cosas tuyos juntos! ¡No, no, no, no! ¡Con estos brazos largos no veas, eh! ¡No tendrás por ahí aceite de coco, no! ¡Porque necesito untarme! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No quiero untarme! ¡Untame! ¡Eso rollo a mí no me va! ¡Estoy buscando un macho que me unten! ¿No quieren untarme? ¿Qué quieres? Yo le unto, ¿qué quieres que le unte? ¡Espero que me unten la espalda! ¡Toma, aquí tienes jabón! ¡Agáchate y cógelo! ¡Cógete el jabón! ¡Voy, voy, voy! ¡Uh! ¡Hola! ¡Mira, ven aquí! ¿Tienes azúcar para mí? ¡Sí! ¡Mira, tengo azúcar aquí abajo! ¡Agáchate! ¡Uy, qué brazos más fuertes que tienes! ¡Agáchate y cógemelo el jabón! ¡Ay! ¡Qué hermoso culo! ¿No te podrías quitar un momento el pantalón para comprobar una cosa? ¡Es que tengo una seta metida! ¡Un momento! ¡Déjame ver tu seta! ¡Que me la quito! ¡Un momento! ¡Mira qué pelo de chocho que tiene la marichochon! ¡Ven aquí! ¿Quieres venirte a jugar conmigo a mi cueva? ¡Tengo una cueva! ¡Vamos! ¡Podemos ir juntos a jugar los tres! ¿Puedo llevar a mi amigo Canuto Johnson? ¡Sí, claro, por supuesto! ¡Cuanto más seamos, mejor! ¡Vámonos, Canuto Johnson! ¡Tengo mucho jabón! ¡Tengo mucho jabón! ¡Es un Rex! ¡Es jabón de coco! ¿Te gusta mi Rex? ¡Es un Rex precioso! ¡Me encanta! ¡También grita! ¡A ver cómo grita! ¡Adiós, amigo! ¡A cómo! ¡Quiero ver cómo grita! ¡Quiero ver cómo me unta el pecho! ¡Él no tira bolas! ¡Él muerde! ¡Podrías ponerlo pintado de rosa! ¡A mí me encanta mucho el rosa! ¡Ya está pintado! ¿No lo ves? ¡Está pintado de rosa! ¡Me encanta! ¡Hola! ¡Ibopótamo! ¡Sí! ¡Hola! ¿Quieres jugar conmigo? ¡Puedo tirarte una pastillita de jabón! ¡Venga, va! ¡Ven aquí, ven! ¡Mira lo que tengo! ¡Mira lo que tengo, guapetón! ¡Uy, qué pecho palomo que tiene! ¡Cógeme el jabón! ¡Cógemelo! ¡Oh! ¡Ay, salvaje! ¡Cómo te encanta el roce! ¡Uh! ¡Cuidado que se ha puesto el botón! ¡El rinoceronte! ¡No, no, yo no! ¡Yo no, caballero! ¡No, no! ¡Yo no, yo no! ¡Mira ese hombre de ahí! ¡Este hombre de aquí atrás que tiene! ¡Le encanta el azúcar! ¡Igual le frota un poquito el jabón! ¡Te he dicho que puede venirse a mi cueva! ¡Que tengo mucho azúcar y mucho coco! ¡En serio! ¡Es que... ¡Tengo mucha! ¡Mucha azúcar! ¡Tendría que preguntárselo a mi mamá! ¡Azúcar moreno! ¡Dira a tu mamá que tengo caramelitos! ¡Con las dos! ¡Un momento! ¡Sorad en azúcar! ¡Tengo un caramelito para ti! ¡Jijijiji! ¡Oye, pecholomo! ¿Queréis jugar conmigo? ¡Yo me tumbo un rato y vosotros me hacéis cosas! ¿Qué os parece? ¡Vale, vale! ¡Ay, frótate! ¡Júntame bien con ese pelo, chocho! ¡Como si fuese nuestro espajo! ¡Le dejo que me limpies el ojete! ¡Quiero que me blanquees el ano! ¡Para cuando me abra! ¡Dame manteca de pavo! ¡Que también me encanta! ¿Tenéis mantequilla de cacahuete? ¡Imagínate cómo he cogido este bronceado! ¡Lo he cogido con mantequilla de cacahuete! ¡Con cremita de cacahuete! ¡Oye, qué bonito gorro! ¡Puedo chuparlo! ¡Claro! ¡Tiene azúcar! ¡Tengo otro aquí abajo! ¿Quieres verlo? ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Que te voy a enseñar una cosita! ¡También tengo un gorrito! ¡Dónde está ese azúcar! ¡Qué me estás diciendo! ¡Aquí! 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 ¡Lo tengo aquí! ¡Chupo bandido! ¡Puedes saborearme el pecho! ¡Si me pasa la lengua por el pecho sabe yogur! ¡Canuto, canuto, canuto, jonson! ¡Perdone! ¿Qué quiere? ¡Que le chupen la pierna! ¡El pecho! ¡Si me chupas el pecho sabe dulce! ¡Sabe a nena! ¡Sobre todo el pezón! ¡Sobre todo el pezoncito! ¡Mire, mire! ¡Tan dulce que está que me guía! ¡Mira cómo brillo! ¡Soy una estrellita! ¡Es que te gustan las estrellitas, baby! ¡Soy la persona más estrellada que hay! ¡Soy muy sabrosa! ¡Soy muy sabrosa! ¡Voy a meterme en vuestra casa! ¡Me voy para adentro! ¡A ver quién me quiere dar azúcar como tú! ¡Chicos, fuertes! ¡Abrime la puerta, guerreritos! ¡A este chico le encanta cogerme el jabón seguro! ¡Toma lo que tengo! ¡Míralo! ¡Saborearlo! ¡Ahí está! ¡Cógeme el jabón! ¡Se me ha caído! ¡Cógelo, cógelo! ¡Uh! ¡El pelochocho este quiere, eh! ¡Quieres de mitad! ¡A ti te voy a llevar a mi cueva! ¡Vas a fliparlo! ¡Te va a encantar! ¡Nuestro himno nacional del reino! ¡Sí! ¡Claro, por supuesto! ¡Hace mucha calor aquí, no! ¡Podríais quitaros todos los pantalones! ¡Hace de marchar la calor! ¡No creéis que es mejor quitaros los pantalones! ¡Sí! ¡Quitaros todos! ¡Todo, todito, todo! ¡Mira ese qué músculos! ¡Madre de Dios, señor! ¡Me estoy volviendo loca! ¡Mi mami dice que no me quitan los pantalones! ¡Están extraños! ¡No, no! ¡Tu mami no sabe lo que dice! ¡Tu mami no sabe lo que dice! ¡Quítate los pantalones y la camioneta! ¡Tiene que pectorarle! ¡Le hemos puesto los brazos y ya lo estoy muestrando demasiado! ¡Mira, este no me lo quedo! ¡Me lo quedo! ¡Mira, le hemos puesto estos brazos que no tiene cualquiera! ¡Y ya lo estoy pasando! ¡Me estoy pasando de listo con estos brazos! ¡Madre mía, qué brazos! ¡Muy largos, pero muy delgaduchos! ¡Eso no me entra! ¡Me baila! ¡A mí me hacen falta unos brazos como estos! ¡Ya veo, ya veo! ¡Los brazos de macho! ¡La hermana de ahí es primo mío! ¡Uh! ¡Mira que somos casi iguales de año! ¡Hola, señorita! ¡Usted no está invitada a esta fiesta! ¿Cómo que no? Está aquí mi hermana y me ha dicho que venga. ¡No está invitada a esta fiesta! Aquí solo gente que vaya como yo. ¡Muy macho! Pues me voy. ¡La gente macho es lo que me gusta a mí! ¡Y si tienes pelo en el pecho te dejo venir! ¡Tengo una cueva! A ver. ¡Y tengo aceite de coco para untarme! ¡Y la tira! ¡No tengo pelo! ¡No tengo pelo! ¡Ah, no la he tirado! ¡Por qué! ¡Pues me la quedo! ¡Muchas gracias! ¡Me voy! ¡Voy a buscar a alguien que quiera me vista mi cueva! ¡Hasta luego! ¡Madre mía! ¡Me llevo! ¡Me llevo un 27 glory! ¡Y ahora me llevo una penchera! ¡Y ves que viene por mí! ¡Joder! ¡Y mira por mí, Dios! ¡Ay, Dios santo! ¡Me voy a esconder por aquí! ¡Que no me vean! ¡Ya verás! ¡Aquí! ¡Aquí, eh! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Mira! ¡Simplemente aquí! ¡Mira, eh! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos a ver qué va a pasar de largo el golem! ¡Mira, mira, míralo, míralo! ¡Míralo, eh! ¡Oye! ¡Dame mi ropa que voy en pelotas por el reino! ¡No me has visto! ¡Estoy camuflada! ¡Dónde está! ¡Estoy camuflada! ¡No se me ve! ¡Llevo ropa de camuflaje! ¡Es verdad! ¡Yo no la veo! ¡No la ves, hermano! ¡Es verdad! Pues, ¿cómo no le voy a ver si tiene el mono de color? ¡Díselo tú que se le ve! ¡Dice mi hermana que se te ve! ¡Ahora no! ¡Mira, me tumbó! ¡Dile que se le ve el chumero! ¡Aunque no quiera! ¡Oye, chiquilla! ¡Te voy a decir una cosa! ¡A mí no me la juegas, eh! ¡Estoy demasiado lista! ¡A mí no me la juegas, eh! ¡No me pongas nervioso! ¡Te voy a dar una cosa que te va a gustar! ¡A ver! ¡Toma, toma! ¡Pastillitas de goma! ¿Estás enseñando algo con esto? ¡Sí, mira! ¡Oy! ¡Se me ha caído el jabón! ¡Que me lo recoge! ¡Me lo recoges tú! ¡Sí, mira! ¡Hola, hola! ¡Caracola! ¿Quieres venir a mi cueva? ¡Tengo una cueva! ¡Si me devuelves mi ropa, me voy contigo! ¡Qué ropa! ¡Qué ropa! La que se me ha caído cuando me la he quitado ¡No conozco ninguna ropa que se te haya caído! Hermano, dísele tú que la hemos visto todos quitándomela ¡Eso es mentira! ¡A mí que me registren! ¡A mí que me registren! ¡Espérate que me contro... ¡Te pongo contra la pared! ¡A mí que me registren! ¡Que puede ser un machote mejor! ¡Espérate ahí contra la pared! ¡Oh! ¡Salvaje! ¡A ver si no puedo dormir! ¡A ver si no puedo dormir! ¡No pega, mi hermana! ¡Ven aquí, cobarde! ¡Cobarde, cobardica! ¿Qué estás haciendo con el látigo? ¡Ah, no, que no tengo! ¡Me voy! ¡Hasta luego, pirata! ¡Deja que me chupes un pezóncito! ¡Es muy dulce! ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Zabales de coco! ¿Verdad que sí? ¡Sí, sí! ¡Quítese los pantalones! ¡A ver qué tal! ¡No, no me fío de usted! ¿Qué se piensa? ¿Que se los voy a quitar? ¡No le he robado nada, eh! ¡Sí! ¡No, no, nada! ¡No le he robado nada de momento! ¡A ver! ¡Oh! ¡Demasiado femenina para mí! ¡Yo busco algo más macho! ¿Quieres un machote? ¡Algo que monte bien el pecho! ¡Con aceite de coco! ¡Uy, en mi reino hay muchos, eh! ¡Es que un macho como yo necesita algo macho! ¡Para que, ¿sabes? ¡Para ya tirarle el jabón! ¡A ver, macho, macho como usted! ¡No hay alguien tan macho como yo! ¡Eso ya lo sé! ¡Pero necesito algún machote que me unte el pecho con zumo de limón! ¿Has buscado por mi reino? ¿Quieres que te presentes algunos? ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Me encanta la idea! ¿Te quieres venir a mi cueva también? ¿Dónde caben dos, caben tres? ¿Qué me das si voy a tu cueva? ¡Es, nena! ¡Ya lo estás viendo! ¡Un cuerpazo! ¡Machimérico! ¡Hola! ¡Hello! ¡Hay alguien ahí! ¡No sé! ¡No me convence! ¡Pero me lo pensaré! ¡Llámame! ¡Envíame una paloma mensajera! ¡Hasta luego, baby! ¡Chao! ¡I love you! ¡Estoy intentando colarme! ¡A ver si encuentro algún macho por ahí! ¡Mira, mira cómo me cuelo! ¡Me he colado! ¡Me he colado! ¡Hola, hola! ¡Madre de Dios, señor! ¡Cuántas luces! ¡Cuántas cosas hermosas! ¡Pero poco rosa! ¡Me gusta! ¡Hola, hola, pajarito! ¡Hola, hola, pajarito! ¡Hola, bebé! ¡Hola, guapito! ¡Mira lo que se me ha caído ahora mismo! ¡Ay, qué sorpresa! ¡Se me acaba de caer! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero te cogerlo! ¡No quiero ayudarme! ¡No quiero ayudarme! ¡Sí, espérate, que lo cojo! ¡Espera! ¡Ponte, ponte, que yo te ayudo! ¡No te preocupes! ¡Te soporto la parte de atrás! ¡Para que no hagas tanto esfuerzo! ¡Ay, ahí! ¡Ay, ahí te va bien! ¡Dios, me está volviendo usted loca! ¡Mejor me voy! ¡Que se me pone palote! ¡Hasta luego, bebé! ¡Guárdalo! ¡No, para que te untes el pecho con zumo de coco! ¡Vaya, se ha dormido! ¡Vale, vale! ¿Qué sería de mí si no hago una travesura con él? ¡Oh! ¡Caballero, se ha dormido! ¡Estaba yo aquí! ¡Estaba yo aquí haciéndole así a su cuerpo para cubrirlo! ¡Copérnico, ven aquí que te presento a mi amigo Sebrete! ¡Ya lo conozco! ¡Es el hombre del azúcar! ¡Le he dicho que tengo mucho azúcar en mi cueva! ¡Coger jabón! ¡No lo quedo! ¡Ese jabón cabe por la nariz! ¡Por todas partes! ¡Yo me lo meto por otra parte también! ¡Un poco más trasera! ¡A ver, voy a probar! ¡Ahora tengo! ¡Tengo mucho jabón! ¡Toma, cómo ha entrado, eh! ¡Han entrado! ¡Han entrado fino, eh! ¡Yo es que los tengo llenos de vaselina! ¡Para qué entro directo! ¡Ahora estoy un poco atufado! ¡Estoy un poco atufado! ¡Ay! ¡Madre de Dios! ¡Qué salvaje! ¡Tú me caes bastante bien! ¡Un día de estos podríamos quedar tú y yo para ir a mi cueva! ¡Pero no vengas con ropa! ¡No vengas con ropa que hace mucho calor ahí dentro! ¡Te lo aseguro! ¡Mira tu mami que yo te doy el caramelito! ¡O sea, dentro! ¡No te preocupes! ¡Que te cuidadito! ¡Oye! ¡He escuchado a alguien morir ahí, eh! ¡Quiero disquear su cuerpo! ¡Quiero disquearle el sobaco! ¡No lo encuentro! ¡Hola, hola! ¡Míralo! ¡Uy! ¡Mira qué rico! ¡Me gusta! ¡Voy a soplarle por el culo! ¡A ver si se despierta! ¡Parece ser que no! ¡Me lo voy a llevar! ¡No te importa! ¡Me lo llevo pa' mí! ¿Qué? ¡Que era mi rehén! ¡Ahora es mío! ¡Me lo llevo! ¡Mira malo lo que tengo! ¿Te gusta o no te gusta? ¡Sí! ¡Sé que te encanta! ¡Bichillo! ¡Me lo como! ¡Me voy! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hala, hola! ¡Corredor! ¿Estás haciendo deporte de buena mañana? ¡Estás pegando una hormiga atómica! ¡Cuidado! ¡Tenga cuidado que le va a hacer daño! ¡Sí! ¡Dime, dime! ¡Estás pegando una hormiga! ¡Cuidadito! ¡Es que soy... Soy sordo, tío! ¡No lo he ido derecho! ¡Cómo va! ¡Pues ten cuidadito que te va a matar esa hormiga! ¡Me encantan tus glúteos! ¡Se nota que haces mucho deporte! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡La grosete! ¿Quieres verlo mal? ¿Quieres verlo mal? ¿Quieres verlo mal? ¡No me gustan los hombres tan directos! ¡Lo siento! ¡Tan directos no! ¡Me gusta pisar un poquito! ¡Talbajes! ¡Cuidado! ¡Ya le doy yo! ¡Toma! ¡Qué fuerte! ¡Te he salvado la vida! ¡Me debes una! ¡Poca abajo! ¡Que lo sepas! ¡Hasta luego! Bueno, familia, este es un trozo de ida de olla, ¿vale? Se me ha ido aquí la olla Pero me ha gustado Empecé a hacer ayer un roleo de esto ¿Vale? De reinona Y creo que voy a hacerlo, ¿vale? Creo que voy a hacer de día este personaje Y cuando salga de noche el otro Ahora os voy a poner un fragmento también de ayer Que estuve criando tiracolios Si creo que lo veáis, ¿vale? Y quedará aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y os haya reído un ratito Así que nada Un beso tenerme Y hasta la próxima ¡Bye, bye! Fénix Fénix ¿De? 30 segundos 30 segundos Para que me críen los tilas, loco 30 segundos Luego voy a ir Y te voy a robar uno Está flipander Está flipander Es gracioso porque pone 38 segundos Y se queda ahí parado, ¿sabes? Mira, ahora de repente 15 Así que le queda nada ya, loco Va a salir primero el del rojo Y luego el del rosa Wow, wow, wow ¿Tengo comida? Sí Perfecto Que salgan gemelos, por Dios Sería la polla, ¿eh? Vamos, salgan gemelos Salen ya, ¿eh? Salen ya, ¿eh? Esto sale ya, ¿eh? Ahí estamos Ya lo tengo Uh, ha salido rojo Rojito El roji Le voy a llamar roji Le voy a poner carne ¿Qué es? ¿Qué es? Es un... Una hembra ¡Ojo! ¡Ojo! No te ha salido Como la... Vale ¡Uh! Y roji Y... Roji Y rosi Roji y rosi Coco Nuevos tilas ¿De qué color han salido? Pues... El del rojo Ha salido igual ¿Vale? Rojo y gris Igual que el... El alfonsa Y la cría del rosa Ha salido igual También, rosa y rojo Igual, igual Lo que no miraba A ver si ha salido con... Con... ¿De esto? ¿Cómo se llama? Con las... ¿Cómo se llama? Sí, es verdad Las... Las... Mutaciones Pero no, no tiene pinta ¿No? Es que hay que hacer Muchas crianzas Que se ha... Sufrido Bueno Pero ya tengo dos... Dos tiritas más, tío Pues tenemos dos tiritas Para acá Y vas a hacer ninguno ¡Jiji! Yo tengo algo mejor Que un tira Ahora los meto para casa Les meto comidita Y listo Voy a quitar la deambulación Ahí Tú sígueme Y que tiene a sube Sígueme Vamos para casa Para dentro Ya te voy a poner lo de seguimiento en corto Y ahora Y ahora Y ya te voy a poner lo de seguimiento en corto